Hola amigos, amigas, bienvenidos a otra edición con Nicole Rodríguez de El Portal de Pillegas. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, Fernando. ¿Se te ve bien? ¿Tu pelo está bien? ¿Se puede comenzar a preguntar? Lo corté un poco. Ya apareció una peluca realmente. Antes de partir, les quiero contar a los amigos del flamenco, que la otra vez me hicieron caso y llenaron un teatro donde había un espectáculo. Ahora les quiero contar de otro evento reinteresante y que no solamente es un espectáculo, sino que usted puede comer cosas ricas. Es un tablado flamenco que va a presentarse el 7 de este sábado, este sábado a las 8 y media, en un local que se llama La Caza del Jamón. Ya se podrán imaginar lo que pueden encontrar ahí. Está en pleno centro, en Tenderini 171, esa callecita que está al costado del Teatro Municipal. Cerca de ahí, como una cuadra o dos cuadras, una cuadra más o menos, hay un estacionamiento subterráneo en Santa Lucía. O sea, es recómodo llegar, no hay problema con los autos. Y usted puede escuchar un grupo fantástico con canto, con baile, con esto, con lo demás allá, comiendo unos jamones maravillosos. En La Casa del Jamón, este sábado a las 8 y media, ustedes deben estar, espero que estén viendo, un teléfono para hacer las reservas. Recuerden que estas cosas, como pasar otra vez, se agotan muy rápido, sobre todo en un local que, por supuesto, tiene menos acomodaciones que un teatro. Así es que espero que esté saliendo el teléfono, un celular, me parece, y vayan reservando. Mañana les voy a contar de nuevo, así es que eso. Y terminando con este preludio, les recuerdo este libro, no les digo más de él, solo que todos los días salen un montón de ejemplares y cada vez quedan menos. Así que usted verá, si le interesa ver la insurrección como la vi yo, como la sigo viendo y como algunos han sido iluminados por mí y lo están viendo así también como lo que fue realmente insurrección. Y ahora sí entramos en materia de... Lo interesante con insurrección es que a medida que pasa el tiempo, ya han pasado años, se ha ido confirmando lo escrito. A lo mejor se pueden cambiar algunos detalles, alguna información. Por supuesto que hay cosas que cambian en el tiempo cuando uno lo ve con mayor perspectiva y cuando se cuenta con mayor información. Pero lo interesante desde un principio es que más que nada se ratifican los escritos. Eso es lo interesante del libro. Nostradamus, aquí está ahí con Nostradamus. Bueno, entremos en materia, tú tienes ahí algunas cosas. Hubiera sabido, hubiera jugado en loto, pues ya. Bueno, vamos, vamos en materia. Tienes toda la razón, debiera empezar. No, eran miles de millones, pero bueno, vamos con la materia y lo que nos convoca. Quiero comenzar, Fernando, con el tema de la convención y el apruebo, el rechazo y las campañas y quiero hacer un orden un poco, he estado revisando lo que han estado diciendo, afirmando algunos actores. Y vamos a dividir esto en tres cosas. Uno, quienes hoy se posicionan con la siguiente frase, esperar el texto final. Y acá voy a comenzar con nuestro presidente Boric, porque nuevamente refleja la ambigüedad de siempre en una entrevista que dio. Ha dado varias, no ha parado dar entrevistas, está haciendo el barrio comunicacional como corresponde. En esa ambigüedad que lo caracteriza, contestó que hay que esperar el texto final. Todo esto preguntándole con respecto a la convención, la posición que debe tomar el gobierno con la neutralidad. Algunos dicen no es neutralidad, es imparcialidad. Pero más allá de esa definición, Boric dice hay que esperar el texto final y después le pregunta, ¿pero usted por cuál posición iría? Bueno, yo estoy por el apruebo, dice. Entonces, bueno, no hay que esperar el texto final. Si está por el apruebo, ¿para qué lo va a esperar? Después tú tienes a distintos partidos políticos como el PPD y el PS. Y acá, dentro del análisis político, estos dos partidos tienen bastante menos margen para ir por el rechazo. Ellos son socios de este gobierno y además por cómo han estado transitando, después de la desaparición de la concertación, esta especie de centro-izquierda más bien que se ha alineado con las posiciones de la izquierda. Por lo tanto, estos dos partidos públicamente, otra cosa es lo que voten en la urna secreta, pero públicamente tienen bastante menos margen. Vámonos con la democracia cristiana. Después de un grupo importante de ex ministros y senadores que se han estado posicionando en el rechazo. Además, tú tienes un grupo que se llama Abogados por Chile o Abogados por el Rechazo. También son 250. Hay varios demócratas cristianos. En donde está Carolina Goiz, está también José Joaquín Bruner. Bueno, hay varios conocidos demócratas cristianos que están ahí. ¿Qué es lo que dijo la directiva? También en una especie de ambigüedad que nos está ya lloviendo por todos lados. La ambigüedad parece ser una suerte de parte del temor, me parece. Si no, no lo serían. Bueno, hay que esperar el texto final, dice. Y después, dice, debemos apostar a los grandes acuerdos para despejar la incertidumbre. Es decir, no entiendo, hay que apostar a qué grandes acuerdos. El proceso ya se está desarrollando, pero dicen esperar el texto final, pero que apoyan el proceso. Entonces, no significa nada. Entonces, tú tienes hoy en estas tres posiciones que vamos a estar analizando, esto de esperar el texto final, que al final terminan siendo personas que sí saben lo que van a votar, partidos políticos que más menos conocen la tendencia hacia dónde se va a ir su partido, pero que no se atreven a decir, sobre todo en el caso del rechazo, no en el apruebo. El apruebo todavía sigue siendo lo políticamente correcto, lo que no te va a llegar ninguna funa. Entonces, el esperar el texto final es simplemente no querer responder ante la pregunta de cuál es la posición. La propia CC ha dicho que no se puede rechazar un texto que no está escrito. Y acá entramos en otro tema. Y es que el texto ya está prácticamente escrito. Son más de 300 artículos, y no tiene que ver con el número, que muchos lo comparaban porque con los 300, un poquito más, de los artículos que ya están aprobados en el borrador, nos asemejamos a lo que son las constituciones chavistas, venezolanas, ecuatorianas. Tiene que ver con lo que ya está escrito. Sáquenle el número, ya lo mismo por último. Ya, se llenó de cosas, pero lo que ya está escrito, lo que ya está edificado, imaginémonos un edificio, los pilares que ya están levantados, es suficiente para que una persona pueda decir, se aprueba o rechaza. Todo lo que aprueben de acá a cuatro semanas, que es lo que le queda de trabajo a la convención, no va a cambiar el molde, no va a cambiar los pilares, el edificio ya está trazado, por lo tanto, esperar el texto final es simplemente una posición para no casarse, es una posición temerosa. Te voy a dejar el espacio porque después nos vamos a las otras posiciones. Bueno, ambigüedad es el nombre del juego hoy en día. Ambigüedad porque no puedes decir lo que crees, no puedes decir lo que quieres, no puedes decir nada por temor, por oportunismo, por muchas razones, o simplemente para engañar a la gente. Toda esta frase que tú has dicho, esto de esperar el texto final es una manera de engañar a la gente. El texto final, como tú muy bien has explicado, está prácticamente listo. No va a cambiar fundamentalmente. Decir esperar el texto final como si, sugiriendo que el texto final va a ser muy distinto al texto del principio y al texto del medio, es una mentira. Es una mentira descarada y se usa para engañar a la gente porque no hacen otra cosa que engañar a la gente. Luego eso de apostar a los grandes acuerdos. En primer lugar, ¿cuáles acuerdos? Incluso la derecha no le han permitido a veces que participen nada. Han habido acuerdos dentro de la propia izquierda, pero eso no es un acuerdo propiamente tal. Cuando hablamos de acuerdos se refieren a acuerdos nacionales, acuerdos de todos los partidos, acuerdos que realmente producen eso de la casa de todo, que acuerden entre sí a alguna cosa. Los del Frente Amplio y los comunistas no es un acuerdo. Y por último, ¿cómo es eso de apostar? Uno no apuesta a la vida de Chile. Se volvieron locos estos gallos. Vayan a apostar a las carreras si quieren apostar a alguna cosa. Apuesten al loto. No sé si existe el loto, pero ¿cómo vamos a apostar por una constitución? Hay que ser muy tonto, muy descarado y muy mentiroso para decir eso. Pero no tienen límites. Oye, ya hace rato que sobrepasaron, por así decirlo, los escrúpulos y mientes descaradamente. Ahora, respecto a las votaciones, tú también lo dijiste, así que estoy repitiendo todo lo que dijiste tú. No son los colectivos los que votan. No es el Partido Socialista el que se dirige a la urna. Son individuos miembros del Partido Socialista y el voto es secreto. Yo creo que muchos socialistas, muchos que están incluso bastante más cercanos a lo que uno creería del gobierno en algún sentido, por lo menos tratando de pechar pega, van a votar rechazo. Simplemente. Yo creo que la mayor parte del Partido Socialista va a votar rechazo, Nicole. Nunca lo van a reconocer. Van a votar rechazo como cada vez más gente va a votar rechazo porque simplemente es inmanejable, es inviable el proyecto de constitución. Así es que por eso que yo he perdido cierta motivación en analizar lo que hace, dice la convención, porque mi sensación por lo menos hasta este momento, y siempre y cuando no haya un fraude electoral caballuno, es que simplemente esto va a haber sido un ejercicio de un grupito de mentes, de termocéfalo, de cerebrados, que no va a tener ningún efecto. Y quizás el único problema político que tenemos que empezar a estudiar es qué va a hacer el gobierno de Boric sin su nueva constitución. Bueno, ahí voy, pero en la línea de lo que tú comentabas, te quiero decir la última encuesta que salió hoy de Data Influye, Data Research, mira, 46%, salió ayer a las 12 de la noche, así que estos números son nuevos, 46% el rechazo, 37% la apruebo, que es un alza de 8 puntos para el rechazo. Pero lo que me parece además más interesante con respecto a lo que arroja esta encuesta, y es lo que finalmente uno puede concluir, es que en el sentido de lo que se buscaba con la convención, uno de sus principales objetivos y tareas, más allá de construir o escribir esta constitución, era regresar a la paz social, ¿te acuerdas? O sea, elaborar un texto que unifique a Chile, que representa al Chile del siglo XXI, que terminara con la violencia y se canalizara la constitución para la casa de todos. Bueno, resulta que esta encuesta no es la única, pero estos números son bastante contundentes. 57% de las personas dicen que esta nueva constitución, tal cual como está, no va a unificar a los chilenos, 27% dice que lo unificará, y un 62% considera que el trabajo de la convención está por debajo de sus expectativas. Entonces, no es solamente los números del rechazo, sino que las otras preguntas con respecto a la sensación térmica, sobre la emocionalidad, sobre las expectativas, los deseos, tampoco están siendo cumplidas. Entonces, en ese sentido, más allá del apruebo y rechazo, la convención ya fracasó, y eso hay que decirlo, ya fracasó, llevamos meses, ya la instalación fue un parto, fue complicada, también fue violenta, y en ese sentido, y en todo lo que arroja esta y otra encuesta, la convención fracasó independiente al resultado del 4 de septiembre. Oye, vámonos con el apruebo, porque, dime. Me espero, me espero. Nadie va a comentar nomás que cómo podría pensar nadie que este va a ser una constitución que una a los chilenos cuando una de sus proposiciones es justamente dividir este país en algo así como república independiente. Basta con eso, no hay necesidad de examinar más, basta con una cosa, no necesitamos examinar 50 proposiciones, basta esa sola. Adelante estudio, siga usted, pero antes, perdón, perdóneme, acuérdese que tenemos, no sabemos qué va a pasar con esta grabación. Amigos, les recuerdo, compreoro.cl, en lugar donde ustedes pueden comprar oro, obviamente también plata, pura, pura, certificada por la Universidad Católica, la puede comprar en distintas formas, monedas, lingotes, chicos, medianos, un poco más grandes, cosas que usted tiene en las manos, las lleva donde quiere, se las compran en todas partes, y si usted no las quiere tener en su poder por miedo a que lo asalten o algo así, usted las deja en la bóveda de compreoro.cl y las retira de ahí cuando las necesite, cuando quiera. No olviden que esto lo puede comprar, esto en el sitio de ellos, compreoro.cl, o puede ir al local que tienen en el mall, ¿cómo se llama esta cuestión? El mall Plaza Los Domínicos. Ahí. Continúo con KM Millas. Si usted tiene millas acumuladas, véndalas antes que se las haga desaparecer, salvo que usted las vaya a ocupar mañana, pero si no, véndalas, es buena plata, se lo aseguro. Me consta, yo no he viajado, no vine a la panadería de la esquina, pero tengo familiares que han volado y han ido a cambiar, y es buena plata, fíjese usted, KM Millas.cl. Continúo con una opción de inversiones y de cambio de vida, que es la que ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa, a nombre del Estado de Portugal, para que usted invierta en ese país tan grato, tan tranquilo, que está en Europa, además, por lo tanto, usted al estar ahí está en Europa, y que le ofrece una serie de beneficios, el más importante se llama Golden Visa, y consiste en que usted al invertir gana el derecho a residir en Portugal con toda su familia, residir, o sea, estar ahí todo el tiempo que quiera, por lo tanto, en Europa. Condición, eso sí, la inversión tiene que ser de 280.000 euros, voy a revisar en un rato más mi chauchera, a ver si tengo, pero si usted tiene, es una buena opción. Y otra opción de inversiones y también quizás de irse a vivir, en la edad de Estados Unidos, o específicamente un sitio en internet que se llama inviertaenusa.cl, una empresa chilena norteamericana. Le ofrecen inversiones, muchas opciones de inversión, si usted no sabe dónde invertir, ellos le ofrecen 3.500 franquicias para que escoja muchísimas opciones inmobiliarias, le abren cuenta corriente en la banca norteamericana, donde usted va a invertir, le consiguen crédito hipotecario en esa banca, lo ayudan a constituir sociedades comerciales, poco menos que le preparan el desayuno. Y si quiere, le consiguen una visa de residencia en Estados Unidos. Y termino este bloque recordándoles la mejor climatización, para su casa, su oficina, que la entrega Climo, que no por casualidad se ha ganado dos premios internacionales, por la calidad de los dispositivos, por la calidad de la instalación y de la mantención. Ninguna otra empresa hace eso, y por eso que es miclimo.com, Climo la empresa, la que ha ganado esos premios. ¿Nicol? Sí, vámonos a analizar ahora la prueba. ¿Por qué aprueban los que dicen que van a aprobar? Voy nuevamente a comenzar por nuestro presidente, bueno, el líder del país se supone, ¿no? Así que es interesante lo que dice el líder. Sí. Bueno. No sé, parece que me confundí de palabras. Perdón. Me confundiste persona. Me confundiste persona. Bueno, el presidente dice que aprueba porque el problema de la constitución vigente es de origen. Entonces le preguntan, bueno, entonces, ¿qué significa eso? Que cualquier constitución es mejor que la actual. Y vuelve a repetir, es que el problema que tiene la constitución actual es de origen. Voy a hacer el recorrido de otras respuestas, no solamente de Gabriel Boric y lo analizamos. Después tú tienes 32 ex ministros de la concertación en respuesta a estos grupos de la democracia cristiana, abogados por Chile, amarillos por Chile, etcétera, que salieron a respaldar la constitución, la nueva constitución o el borrador de la constitución. Entre ellos tú tienes a Vidal, no te va a sorprender. No. Es Aguirre y otros, ¿ya? ¿Y qué es lo que dicen? Ellos basan su respaldo a que las normas ya aprobadas respetan, según ellos, los principios más sustantivos y relevantes que quisiéramos para nuestra carta magna, dicen. Exacto. Después tiene, por ejemplo, a un escritor, estoy sacando distintas personas para no irnos solo con los políticos, a Rafael Gumusio, que le preguntan, ¿por quién va a votar? Dice, voy a votar por el apruebo por las consecuencias políticas de votar rechazo que serán muy complejas. Y después dice algo que me parece que está totalmente equivocado y si alguien lo piensa así, lo voy a decir para poder explicarle lo equivocado que está. Puede que la Constitución, dice, la nueva, sea tan impracticable que al final no sea tan perjudicial. Es tan absurda, dice, que puede llegar a ser inocua. Y acá yo quiero responder porque algunos también piensan, ¿qué importa si al final es tan complejo lo que escribieron que no la van a practicar, no la van a ejercer? Se equivocan. Es la Constitución, no es un libro, y acá le respondo a Gumusio, no es un manifiesto, no es un papel. La Constitución, por absurda y fantasiosa que sea, tiene efectos económicos y efectos jurídicos y tiene consecuencias políticas. No es inocua, es al revés. Los países con inconstituciones de este estilo, engorrosas, complicadas, fantasiosas, alimentando pueblos, haciendo divisiones territoriales que no existen, no desaparecen, sino que simplemente se siguen arruinando, se estancan, producen complejidades sociales, producen guerras civiles, por último. Entonces, no es al lote. No se puede tomar esto como, es más de lo mismo, bueno, siguen, es bonita la frase que quedó, los pueblos. Esto tiene efectos jurídicos relevantes y va a llevar a Chile hacia un camino. No es inocua. Y en todo el resto que dice que aprueba por lo simbólico, le entra el mismo análisis, Fernando. Bueno, eso de Gumusio no me extraña en absoluto. Gumusio no es precisamente un pensador. Es un tipo que tuvo su momento de gloria con un programita de televisión, insolentón, entretenido, divertido. Y eso ha sido todo lo que ha hecho en su vida. Y lo que está diciendo es una suma de contradicciones y absurdos que tú lo has descrito muy bien. Plante diciendo que el rechazo produciría consecuencias, por eso no vota por eso. Pero, sin embargo, está dispuesto a votar por algo que él mismo define como una cuestión absurda. Entonces, él está dispuesto a aceptar consecuencias absurdas. Eso sí que es absurdo. O sea, el hombre no piensa bien. Yo todavía no conozco a alguien de su sector que sepa sumar dos más dos realmente. Siempre se enredan en la palabrería, en el cantinfleo. Pero da lo mismo lo que diga Gumusio, en realidad. Da lo mismo. No sé si... Es indiferente. Tú lo explicaste bien. O sea, hay que ser realmente menso para creer que es inocuo una constitución que parte de viviendo el país en distintos pedazos con autonomía jurídica y genera, por así decirlo, una fragmentación. Si eso es inocuo, yo soy la Cleopatra. Dejemos de lado Gumusio, no vale la pena. En cuanto a los políticos, bueno, los políticos son, ya sabemos lo que son, los que tú mencionaste. Ya sabemos quién es Vidal. El hombre se ha cambiado chaqueta 60 veces, más o menos. Es un hombre que anda buscando acomodos. Es un hombre muy frívolo, muy frívolo en su pensamiento. No, no, no. Tampoco realmente vale la pena Vidal. Yo no sé quién podría mencionar que valiera la pena que esté por el apruebo, que dé una razón sólida. Ahora, el presidente Boric... Déjame terminar, Nicole. El presidente Boric... Bueno, el presidente Boric dijo que era un problema de origen, pero no explicó en qué consistía ese origen. O sea, tal vez diría, es una constitución espuria porque fue creada por cuatro generales, lo cual es falso. Y yo no sé si entendería el argumento de que no interesa cuál es el origen, sino que cuál es el contenido de las cosas. Porque si una constitución la crea Godzilla o la crea un jurista o la crean cuatro generales o la crea el demonio, pero es buena o es mala, eso es lo que interesa, el contenido. No el origen. No quién la escribió. No cuándo se reunieron. Eso es una estupidez. Y es una estupidez que ha cobrado un valor axiomático porque la repiten todo. El origen. El origen es purio. Es que eso del origen es purio. Es impresionante que tengamos un presidente que es incapaz de razonar y que se limita a decir ese tipo de tontería, que hay un problema de origen y le preguntan cuál es el origen. No, ¿qué pasa que hay un problema de origen? El problema, el origen aquí que tenemos es... No lo voy a mencionar mejor, pero en fin, dejémoslo ahí. Claro, pero el tema con el nombrar a estos 34, 32 ministros de la ex-concertación y algunos líderes políticos de la época. Lo hago para poder no personificarlo, sino que también va a ser interesante ver qué posición va a volver a tomar en esta elección tan importante del 4 de septiembre la ex-concertación o la centroizquierda. Algunos dicen que el PPD y el PS no van a poder, no tienen margen para no estar por el apruebo debido a que está en sociedad con el gobierno. Y también es interesante ver a estas personas como, bueno, Vidal lo nombré porque ha escrito a más columnas, pero hay otro. Si van a volver a... No sé si la palabra es venderse, pero si van a volver a renunciar a lo que fueron y no tener un camino propio de centroizquierda, una izquierda democrática, sino que al final terminan alineándose con la izquierda más radical en Chile. Entonces va a ser interesante ver esa posición. A mí me parece que las directivas... La democracia cristiana va a estar en la misma ambigüedad siempre, pero me parece que el PS y el PPD, por lo menos desde el punto de vista de las directivas, no van a tener la fortaleza y no van a tener el margen para poder decir no, rechazamos. Ahora, lo más clarito, apruebo dignidad, donde está el Partido Humanista, donde está el Partido Comunista principalmente, ya que ellos llamaron a una convocatoria nacional a defender el proceso constituyente. Entonces van a hacer la próxima semana un despliegue territorial porque ellos consideran que la constitución que están escribiendo va a ser de Chile un país más justo, igualitario. Yo creo que esa palabra también merece a veces una revisión, ¿no? Superando el neoliberalismo, por lo tanto ellos dicen que hay que salir a defender el proceso. Y acá también viene una especie de confusión porque hay que defender un proceso que ya está en marcha. El proceso nunca fue detenido hasta el minuto. El proceso ya pasó. Es simplemente parte del lenguaje de ellos o defender los procesos, de las movilizaciones. Es un lenguaje que se habla solo, Nicole. No lo piensan, sino que como que funciona solo. Se juntan solo las palabras, las frases hechas que tienen guardadas en un halcón, en un baúl, y las van tirando. A mí ya me importa repoco lo que haga la gente del apruebo. Esos son revolucionarios unos, otros son tontos, otros son cobardes. Lo que digan también los partidos me importa repoco porque esto no es un tema que se vaya a librar en la esfera de lo oficial, de lo que declara oficialmente el PPD, que aprueban, que vamos a ir a aprobar, porque estoy pensando en lo que van a hacer los individuos que dicen una cosa y van a hacer otra. La ambigüedad va a llegar a eso también. O sea, aquí estamos hace rato jugando como en esos teatros de sombra de los tailandeses, donde los partidos dicen una cosa y todos sus militantes y hasta sus dirigentes van a hacer otra distinta, porque muchos de ellos se están jugando incluso sus futuros personales. ¿Tú crees que hay alguien del Senado que les interesa convertirse en una especie de... ¿Qué cosa? En un organismo para ver si se erige o no un monumento al ciclista desconocido, el Curicó, o cosas regionales de ese tipo. Todas las instituciones van a ser tocadas si es que esta constitución funcionara. y por lo tanto todas las instituciones están en contra, aunque digan otra cosa. Todos dicen una cosa y hacen otra. Vivimos en esos tiempos no solo de ambigüedad, sino que de falsedad, de posturas falsas, de mentiras, de hipocresía. Son tiempos en que impera la hipocresía. Y... Mira. Ok. Sigue nomás. Sigue tú. Bueno, vamos con el retraso. O nos vamos a una mención. Sí, vamos un bloque más porque estoy preocupado de cuánto va a durar esta grabación por los temas que tú conoces. No voy a molestar a los espectadores contándole los detalles técnicos. Bases de administradores, amigos, si usted quiere encontrar un buen administrador para su edificio o condominio, ya sabe, basesadministradores.cl usted encuentra ahí miles de personas con su currículum. Ahí sí que realmente puede escoger, darse el gusto, regodearse, escogiendo a la persona más adecuada. Les recuerdo, Autowolf, preparación de carrocerías, carrocerías de automóvel o vehículos en general en su casa en un día. Eso no lo hace nadie más. Por eso, todo el mundo que tiene la más mínima abolladura o que quiere encachar al auto se pone en contacto con autowolf.cl. Les recuerdo, Salinas y Ojeda, para los que tengan o vayan a tener un problema legal, civil, civil, porque Salinas y Ojeda es un buffet de especialistas que tienen una muy buena tasa de éxito. No es 100%, nunca se puede asegurar el 100% ni en esto ni en nada, pero mejor que la de otros porque son especialistas. Salinas y Ojeda.cl es el lugar donde los encuentran y a propósito de de buffet de abogados, patriciastocker.com, otro buffet de abogados, pero estos se dedican a registrar, a conservar, a mantener, a renovar su marca comercial, esa que se inventó hace poco en esta empresa que le está empezando a ir bien, está usted contento, pero soluciona el tema del registro marca porque si no se puede llevar un chasco muy desagradable. patriciastocker.com y ahora volvemos con Madame Rodríguez. Vámonos con el tema del rechazo, el grupo del rechazo. Las razones son bastante de sentido común, pero lo interesante del rechazo es que el propio presidente se abrió a este famoso Plan B en caso de que ganara o la tercera vía. Bueno, algunos parlamentarios aprovechan de ganar el protagonismo que han querido y levantar al Congreso como la gran institución encargada soberana de ser la futura encargada de redactar la nueva constitución. Ahora, si bien creo que plantear una tercera vía o un Plan B en caso de rechazo ayuda a la campaña del rechazo porque muchas personas que votaron por el apruebo, ese 80%, a lo mejor no quieren volver a la actual constitución pero por supuesto no les gusta lo que están escribiendo. Entonces, me parece que ayuda bastante el saber que no va a quedar ahí en foca cero pero es válido preguntarse si esas eran las reglas del juego si es válido seguir en modo constituyente cuando lo que se acordó fue que en caso de rechazo se retorna a la constitución que estaba. Yo creo que eso es una pregunta que hay que hacerse y hay que plantearla. Ahora, la realidad igual te dice que no hay vuelta atrás. La constitución de hoy es como una vez lo ejemplifique como esas casas embrujadas cuando empiezan estos mitos sobre una casa y al final quedas abandonadas porque dicen que es embrujada y nadie la quiere tocar nadie la quiere habitar y ahí quedó sin ni siquiera conocer si es verdad bueno, por supuesto que es mentira. Entonces, en el caso de la constitución ya está desahuciada como que no se puede volver atrás pero me parece que en este punto sin retorno igual hay que levantar la pregunta de cómo va a ser el futuro del rechazo en el nuevo modo constituyente. Lo claro va a estar que este gobierno va a tener que lograr un acuerdo amplio con el Congreso y ahí significa proyectar que vamos a estar con este enredo y discusión constituyente por muchísimo tiempo más. El gobierno adelantó que los cambios que propone para la constitución si gana el rechazo no son de maquillaje son estructurales. Dice que el proyecto de Bachelet claro, que el proyecto de Bachelet no es suficiente y que ellos van a hacer una propuesta con las grandes transformaciones entonces ahí entramos a otro tema que nos va a dar para otro programa Fernando es cómo este gobierno en el caso del rechazo va a diagnosticar evaluar y analizar el rechazo porque perfectamente podrían decir se rechazó porque la constituyente la convención se desacreditó por Rojas Bade por el dinosaurio por el constituyente que ayer votó en la ducha y gritó desde la ducha por la tía Pikachu así fue se duchó y se duchó y estaba votando y dijo mira tú qué novedad exacto entonces podrían fácilmente decir mira en realidad se rechazó porque los convencionales deslegitimaron la convención pero no porque no quisieran transformaciones profundas estoy adelantando mi escenario porque esto podría tener para largo Nicole qué importa lo que pueden decir estas personas y francamente son para la risa perdónenme pero lo digo de Fentón son para la risa qué explicaciones es para la risa el solo hecho que un grupete de colegiales ignorantes pretendiste pretendiendo hacer eso que llaman los cambios profundos de qué están hablando es impresionante que un grupete de colegiales y unos viejos chuñuscos y viejas chuñuscas como algunas que no voy a mencionar que están en el congreso por sí si pretendan cambiar este país y demoler cambiar un país que además estaba creciendo y estaba prosperando si eso es lo interesante esto no es el caso de Haití un país que está en ruina entonces llega un grupo tipo y a lo mejor uno dice bueno cualquier cosa es mejor que lo que tenemos ahora estamos hablando de gente que viene a arruinar un proceso por el cual ellos mismos estos mismos cabritos están donde están por ese proceso lograron entrar a una universidad aunque sea para estudiar cualquier estupidez pero lograron entrar a una universidad sus padres lograron financiarlo lograron hacer un montón de cosas lograron comer vestirse y ahora están ahí pretendiendo cambiar todo entonces lo que digan el día de mañana da lo mismo y además yo tengo muchas dudas de que este gobierno vaya a tener tanta supervivencia te voy a decir entre nosotros porque a menos que cambie yo no veo cómo a menos que se produzca un vuelco a menos que se produzca un milagro a menos que lleguen los extraterrestres a menos que haya una guerra bueno ya haya una tercera guerra mundial y que crezca en volumen y quede la crema no veo cómo podrían cambiar no me interesa en absoluto lo que diga de explicación el señor Boris al cual simplemente no le tengo ningún respeto intelectual ninguno a ninguno de ellos que fue por culpa de esto que fue por culpa de otro está claro que la gente rechaza esto por la naturaleza de las proposiciones lo de Bader lo de la Loncón y todo eso es desagradable pero es anecdótico al lado de lo que han propuesto eso es lo que interesa del mismo modo que la actual constitución es buena o mala por lo que se propone en ella y no cuál es su origen como dijo el señor Boris entonces a mí me importa otra cosa me importa que el rechazo se organice mejor agarre más fuerza porque eso es lo que este país necesita rechazar este certificado de función me gustaría ver a alguien que fuera más líder alguien que tuviera digamos una representación hasta ahora la única persona que he visto con fuerza es a Teresa Marino que entre paréntesis anda circulando en TikTok una cuestión que grabaron con ella nadie más porque son una manga de cobardes en general los derechistas actuales los dirigentes políticos andan viendo en qué hoyos se van a esconder más que en pararse a liderar ninguna cosa son realmente muy pencas la única persona que he visto hasta ahora es Teresa Marino y también la Marcela Cubillo y hay algunas otras niñas pero no voy a dar sus nombres para que no las jodan y antes de terminar porque tenemos un problema aquí una vez más como tú te habrás dado cuenta voy a voy a mi último bloque voy a tratar de solucionarlo para la próxima semana pero mientras tanto amigos les quiero recordar fastmark.cl una empresa de transportes desde Estados Unidos a Santiago desde Miami a Santiago embarque aéreo y marítimo para empresas que tienen que traer cantidad importante de mercadería insumo lo que sea también eventualmente usted como individuo privado puede tomar los servicios de fastmark es más conveniente que los sistemas habituales que emplean las tiendas para enviarle el computador que comproba lo que sea fastmark.cl póngase en contacto con ellos son en extremo eficientes continúo con los cursos de inglés en entrenaingles.com que son los mejores cursos que se están ofreciendo en este momento los dan profesores de inglés online y eso es muy pero muy efectivo cualquier consulta en coordinación arroba entrenaingles.com lavoclub ya saben detergente para la loza detergente para la ropa biodegradable hipoalergénico lo usa Fernando Villegas tengo las manos impecables el descueve se lo traen a la casa que más quiere y continúo con con hey el corredor más rápido de bienes inmobiliarios de Chile por si usted necesita plata para estos negocios que le he mencionado antes y tiene un inmueble un potrero un estacionamiento el que se lo va a vender más rápido es Ángel Hey ahí están los datos y termino recordándolos recordándoles que Pablo Torloza se volvió loco y está regalando cursos y un montón de cosas con que tan solo usted compre una caja de ajedrez como esa que está viendo o los relojes digitales que también los está viendo importante para jugar ajedrez tener un ajedrez para sus chicos los regalos son para la risa como el curso de 32 clases de hora y media cada uno en video o sea eso solo usted lo trata de comprar en Estados Unidos de otro maestro de ajedrez y le cuesta 200 dólares por lo menos si no me cree entra a internet y esos otros hay otros cursos para aprender a jugar si usted no sabe nada 8 videos en fin para aquí sigo montones de regalos dicho lo cual nos quedan unos pocos minutos usted está viendo lo que queda igual que yo así que vamos aprovechemos de terminar con el tema de la campaña del rechazo me parece que hay una fortaleza en la campaña del rechazo que no se hagan cargo y que no lo lideren los partidos de la derecha y esto para no volver a claro porque al final termina siendo algo como el sí y el no la constitución del 80 de Pinochet versus la izquierda entonces me parece que es una fortaleza que es lo que ya avisó la UDI que le iba a donar los tiempos que van a tener en la campaña publicitaria le van a donar a movimientos sociales y a movimientos particulares que estén por el rechazo y a mí me parece que eso es adecuado porque volver a una campaña que sea de izquierda o derecha esta constitución no tiene que ver con eso tiene que ver con la institucionalidad del país que va mucho más allá de ser de izquierda o derecha ¿no es cierto? entonces en ese sentido es por eso que los partidos políticos de derecha no están liderando algo aunado una estructura que uno puede decir bueno esta es la campaña y la han dejado espacio a movimientos como Amarillos por Chile y a otros que hay bastante y se han estado armando y uno los puede conocer también en redes sociales el mal nombre entre paréntesis eso de Amarillos por Chile ¿por qué amarillo? que penca la expresión o sea siempre Amarillo suena como las pelotas en fin amigos esta vez el programa va a durar lo que dure hasta media hora que hemos estado porque tenemos un problema que nos obligaría a repetir la grabación y pegarla y es un lío demasiado grande y yo ya no me haga la garganta perdónenme pero mi salud se ha deteriorado muy rápido últimamente así que no estoy en condiciones pero la próxima semana espero poder arreglar esto y arreglar mi garganta también y eso sería todo por hoy estimados amigos gracias por tu presencia Nicole y nos estamos viendo el próximo